Buenas tardes a todos, me gustaría comenzar en primer lugar dando las gracias a la ministra de Ciencia e Innovación y al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra por acompañarnos en este acto de clausura de un evento tan importante como este Biospain y tan especial. Especial porque se cumple la décima edición de este evento internacional que organizamos desde la Asociación Española de Bioempresas, en esta ocasión con la colaboración inestimable del Gobierno de Navarra y de la Sociedad de Desarrollo de Navarra-Sodena. Y en segundo lugar porque se produce en un año excepcional también, un año en el que, de hecho, como sabéis la edición tuvo que ser pospuesta del año 2020 a 2021 como consecuencia del impacto de la COVID. Un año en el que el sector biotecnológico ha demostrado su capacidad de respuesta y su compromiso con proporcionar soluciones para defender la salud y la economía del país. Y sin más dilación me gustaría ceder la palabra al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Miquel Irujo, que nos va a compartir unas palabras de cierre previamente a dar paso a la ministra. Muchas gracias. 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 And those branches, we will have this sustainable Navarre, the healthy Navarre, the cohesive also of core industry. Industry represents one-third of our GDP, of our economy. It's double of the European index. So industry represents one of our real heart of this tree. And of course, the tree has, at the end, six different branches. We finalized the sectors in which we decided to go forward. This is the sectors in which we all, we, the people in Navarre, it's not only the government, decided to push forward. Those are like a creative industries, tourism, automotive, and mechatronic. It's really important in this region. And of course, another tool, like agri-food industry. I will refer only to two of them, just in order to be brief. First of all, I mean, the agri-food industry is one of these branches of our future tree, of the vision of Navarra. And it's because, I mean, it really is a strong sector in Navarre. When we say a strong sector, it's not only that more than 25,000 people are directly employed in this sector representing the 8% of the total GDP, more than 1,300 enterprises if we combine this with the primary sector. But also because we have the perfect triple helix. You, down the slide, you have tech centers and research centers, like CNTA, the director, Rector is today here with us, or INTIA, another research center, or the ICA, the Institute of Food Science of the University of Navarra, whose Rector is already here. So, agri-food, one of those branches that we're showing before. The second one, and here I will stop a little bit more, is the biopharmaceutical industry in Navarre. One, I insist, one of the branches, one of the visions that we have as Navarre in the future. First of all, I mean, we need to say that we have an important concentration of knowledge centers in the biotechnological area with a specialization index of 265, being 100 the European average. And especially, I mean, remarkable is the fact that the growth has been 205 in the last years. The industry is made up of more than 30 companies in the biomedical area, and another 40 other in health areas, in addition to five research centers. I need to mention many of them, Aine, whose direct director is here, but also FEMA, that has been accompanying and following this, ECR is over there these days with all of you. So, five technology research centers that employ more than 2,400 professionals. Of course, I need to also mention the two universities and the two leading hospitals in Navarre. It's a sector with a high rate of specialization in pharmaceuticals and biotechnology, concentrating 71% of patents in Navarre, compared to 31% of patents in Spain, and 7.5% in the EU. So we are doubling the average of patents in this sector in our region. And, of course, extensive network of public and private healthcare. As I said, the government of Navarra is strongly committed to the development and consolidation of the biomedical sector in Navarra, and especially need to be said that the evolution in the last 10 years has been extremely positive, taking advantage of the pull effect of the largest generic company in Spain, CIMFA, and the ecosystem created around it. 3P Biopharmaceutical, Edipharma, Geyser Pharma, and Losis Monoders. And, in addition, the government of Navarra has been and is present, through Sodena, among the most attractive biotech companies, such as Laboratorios CIMFA, 3P Biopharmaceuticals, Palo Biopharma, Alvin Medical, Oger Pharma, ID Pharma, INUP Pharma, among others. It is essential to connect, of course, the industrial and academic fabric with other entities that favor collaboration in research and development, national and international venture capital, large pharmaceutical corporation, and service providers. So, in this line, and since it is never enough, Navarra wants to become already a leader in fields of, among others, in precision medicine. And the celebration of BioSpain is a key insofar and favors this type of relationship between companies from Navarra and other regions of all over Europe, and also as at an international level. And also, it attracts the interest of large international investors and companies in the sector of research of new business opportunities. The choice of Navarra as a venue for BioSpain was not accidental. Navarra is, and it wants to be in the future, a reference in health, which is a strategic sector of our region. And in addition, we will continue to position ourselves as a reference within the industry. And it's not because we say this. We have a commitment. And there was a writer called William Shakespeare that 400 years ago wrote that Navarra shall be the wonder of the world. So, we have been 400 years fighting for this to be a reality. This is a commitment in the tree that I was showing to all you at the beginning of this presentation. So, I just want to say thanks again to Acevillo. It has been really easy to work with you, all this process of having BioSpain here these years. And I really hope you all to see you all again very, very soon. Thanks a lot, Escarri Casco. Aplausos. Aplausos. Me, Escarri Conchayari. Gracias, consejero. Thank you, regional minister. Es para mí un honor ceder la palabra a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para que proceda a la clausura de este Congreso BioSpain 2021 en su décima edición. Gracias, ministra. Presidenta de Navarra, gracias por haber venido finalmente, vicepresidente, consejeros, delegado de Gobierno, director general de Acevillo, amigos y amigas, buenas tardes a todos y a todas. Como ministra de Ciencia e Innovación, hoy es una satisfacción estar aquí en Navarra, la tercera comunidad española, tal cual decía el consejero de Desarrollo, que más invierte en I más D y avanza en su apuesta por la colaboración público-privada, una de las claves del éxito y del futuro. Y concretamente es un placer y una oportunidad de aprendizaje participar hoy en BioSpain, un foro de innovación colaborativa que nos permite seguir caminando juntos en la creación de nuevas soluciones ante los retos de futuro. Así lo hacemos también desde el ministerio que tengo el honor de presidir, junto a Acevillo, importante colectivo en el ecosistema de I más D en España. Este año el Congreso cumple una década. Felicidades. Y lo hace precisamente en un momento en el que la biotecnología está más viva, más presente y es más reconocida que nunca en la sociedad y en los medios. La biotecnología es la madre experta que nos protege, nos cuida y nos ayuda a progresar. Lo lleva haciendo durante miles de años, pero nunca como hasta hoy se había puesto tanta luz y taquígrafos sobre su labor, sobre vuestra labor. Probablemente el año 2020 haya sido el año de la biotecnología, gracias a la vacuna contra la COVID-19 que tantísimas vidas está salvando. Por cierto, España es hoy el segundo país del mundo en recuperación frente al coronavirus según el ranking de resiliencia del COVID-19 de Bloomberg. Hoy podemos celebrar este éxito colectivo gracias a que hemos realizado una inversión pública histórica en ciencia e innovación y hemos agilizado la administración, pero sobre todo, sobre todo gracias a la cooperación científica entre países y al refuerzo de la colaboración público-privada para trabajar unidos y coordinados por una causa común, global y urgente, preservar la vida. Así lo hace siempre la biotecnología y especialmente durante la pandemia ha vuelto a responder de forma ejemplar e inspiradora. Ante la emergencia y la complejidad, habéis sabido articular una respuesta rápida y eficaz. En España el sector se ha comprometido, ha escuchado las necesidades de las personas y ha sido capaz de adaptarse e incluso reinventarse en empresas, fabricantes de test, pruebas de diagnóstico o vacunas. Hemos trabajado juntos y hoy recogemos los frutos. España ha reconvertido su industria farmacéutica hacia la producción de vacunas humanas que hasta ahora no se fabricaban en nuestro país. En cambio, hoy contamos con cuatro empresas españolas con capacidad de fabricar vacunas de COVID-19 y una quinta, IPRA, que está realizando el primer ensayo de un suero español frente al coronavirus. El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de España han prestado apoyo financiero y asesoramiento a esta empresa para adaptar su producción, para diseñar el actual ensayo y, si todo va bien, podremos estar hablando de comercializar una vacuna española contra la COVID-19 a principios de año que viene. Como hacen las buenas organizaciones, la biotecnología ha crecido haciendo crecer a los demás, a las empresas, a sus colaboradores, pero sobre todo a la sociedad y al país. España es hoy la octava potencia mundial en producción científica en biotecnología y la quinta en un área tan prometedora como las terapias avanzadas. En tan solo un año, se han duplicado el número de nuevas compañías dedicadas a la biotecnología que en 2020 han abierto sus puertas en diversos puntos del territorio español, Galicia, Cataluña, Madrid y Andalucía. Durante la crisis sanitaria, las empresas han invertido en I más D el doble que hace diez años y han aumentado un 70% el lanzamiento de productos y servicios al mercado, todos ellos relacionados con la COVID-19. Esta industria innovadora dibuja una línea ascendente y alcanza hoy los 3.585 empresas en toda España, de las que 790 se dedican especialmente a la biotecnología. Su actividad ha facturado casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1% del PIB. Todos estos datos reafirman algo que ya sabíamos. La biotecnología es motor de progreso económico y de bienestar social. Sois un sector estratégico capaz de generar empleo de calidad y prosperidad y capaz de transformar el conocimiento en soluciones innovadoras que mejoran la vida de las personas y garantizan la sostenibilidad del planeta. Desde la biotecnología trabajáis de forma comprometida para afrontar los retos del futuro reflejados en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de los que el sector biotecnológico está presente en 11 y a nivel nacional contemplados también en nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia. Sois un ejemplo de la bandera que quiere enarbolar el Gobierno de España, la bandera de la ciencia y la innovación como motor de transformación de este país. Desde este ministerio queremos aprender de vuestra ejemplaridad, pues vuestros logros coinciden con nuestros objetivos, con nuestros cuatro principales propósitos. Atraer, retener y recuperar talento. Avanzar en igualdad real de género en el sistema científico, tecnológico e innovador. Aumentar el impacto de la ciencia en la mejora de la vida de las personas y hacer llegar la ciencia y la innovación a todas las casas y todos los territorios de España. La biotecnología lleva la ciencia en el ADN y la ciencia la hacen las personas. Hoy la biotecnología es el sector industrial más intensivo en contratación de investigadores. Como vosotros, este ministerio también pone en valor a las personas que investigan e innovan nuestros esenciales y por ello nuestro principal proyecto va a ser el Plan por el Talento en Ciencia e Innovación. Un plan para recuperar el talento que se marchó porque su país le dio la espalda y para atraer también a nuevas mentes investigadoras. Lo haremos y lo estamos haciendo ya creando más contrataciones tanto en el sector público como en el privado, donde seguiremos fomentando la cultura de la innovación. Y lo haremos y lo estamos haciendo ya, mejorando la estabilidad, las condiciones y las retribuciones laborales en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Un segundo objetivo de nuestro ministerio es combatir la brecha de género y el techo de cristal que aún sufren las mujeres científicas e investigadoras. En este aspecto, la biotecnología da una lección y avanza en igualdad. El 60% de las personas que investigan en el sector biotecnológico sois mujeres, una cifra que duplica la media de participantes de mujeres en actividades de I más D en España. Desde este ministerio hemos activado una serie de medidas para atraer a más mujeres al sector STEM y garantizar un desarrollo profesional pleno sin obstáculos extra por no ser hombre. Y aplicaremos medidas valientes. Por ejemplo, fomentaremos el emprendimiento tecnológico de las mujeres con la convocatoria de 5 millones de euros para financiar proyectos de innovación empresarial tecnológica liderados por ellas. El tercer objetivo de nuestro ministerio es aumentar el impacto de la ciencia en la mejora de la vida de las personas. Eso que la biotecnología lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. Entonces, para conseguirlo, como he explicado al principio de mi intervención, la administración pública y el sector privado hemos de seguir trabajando codo con codo. Por ejemplo, lo estamos haciendo desde el CEDETI a través de distintas medidas, como que en el último Consejo de Administración se aprobó una aportación de más de 46 millones de euros para financiar 89 proyectos que mejorarán las capacidades tecnológicas de las empresas. Además, también seguimos financiando hasta un 70% la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Y, por otra parte, la segunda convocatoria de emisiones, CEDETI, destinará más de 30 millones de euros para financiar específicamente las propuestas presentadas que abordan uno de los nuevos retos identificados. Impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I más D en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y las terapias dirigidas. También estamos trabajando para conseguir una medicina de vanguardia accesible y a la carta, que atienda con precisión y eficacia las necesidades particulares de todas las personas, sin exclusión. Con esta meta, uno de nuestros proyectos más ambiciosos, ya anunciado por el presidente Pedro Sánchez, es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, dedicado a la salud de vanguardia, que movilizará una inversión pública de más de 500 millones de euros. Este PERTE reforzará la investigación médica, biosanitaria y su impacto social. Lo hará incorporando al sector de la salud todas las capacidades tecnológicas y digitales desplegadas en otros sectores, impulsando la industria de medicamentos de terapia avanzada y otros medicamentos emergentes y acelerando la transferencia industrial de la I más D generada dentro de los sistemas sanitarios. Precisamente Navarra, nuestra anfitriona hoy, es una de las comunidades más avanzadas y con mayor compromiso político en contribuir a esta nueva transformación. Gracias por vuestro trabajo. Y aprovecho este dato para enlazar con el cuarto objetivo de nuestro Ministerio, hacer llegar la ciencia y la innovación a todas las casas y territorios de España. Algo que conseguiremos aumentando y mejorando la divulgación científica, la digitalización y la cogobernanza con las comunidades y los municipios. Como ven, estamos avanzando juntos en el desafío de hacer de España un referente en sectores estratégicos como la medicina personalizada, las técnicas de edición geómica o los bioproductos para conseguir un planeta más sostenible y amable con las personas. Para lograrlo, hemos de blindar la ciencia y la innovación de los vaivenes políticos y asegurar presupuestos duraderos y estables. Con este fin hemos lanzado el Pacto por la Ciencia y la Innovación, un marco de diálogo que reúne a todos los actores del sistema científico e innovador español y al que también se ha sumado a SEBIO. Gracias. Estoy segura de que con todo nuestro trabajo colectivo, como decía el poeta Neruda, mañana llegará con pasos verdes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video